No dudaría, no dudaría volver a reír Vamos a cantar, nos hago una foto Es un vídeo, un correo grabado ¿Os levantáis? ¡Espera, espera! Pero que no se ve nada No dudaría, ya podemos apillar No me prometo ver la alegría Es el mensaje de la experiencia Pero nunca, nunca va a ayudar a la violencia Mi culo Me lo has tocado, papullo Perdona Es el mensaje de la experiencia Pero nunca, nunca va a ayudar a la violencia Ya, que me canso No dudaría No dudaría, no dudaría volver a reír ¡No! ¡Uh, Chucó! No dudaría, no dudaría, no dudaré a la violencia No me prometo ver la alegría Oye, pa'l aire no Descambiando la experiencia Pero nunca, nunca va a ayudar a la violencia ¡Va, pa'l aire no! ¡Va, pa'l aire no! La alegría La alegría Pero nunca, nunca va a ayudar a la violencia ¡Ay, la divertía, vea, pero! ¿Qué? Vea, pero yo Que voy bien, me trago de todo No, no, de todo, todo Esto de nada, ¿no? ¿Eh? Esto de nada, por igual No 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 No, no No, no, no No, no, no Caliente, apoya Caliente, apoya De que te he dicho que se iba a pedo Si, si no, no Espera ¿Por qué, mi idiota? ¿Quién es? ¿Quién es? Luego lo subirá al YouTube Y luego al 20, ¿sabes? ¡Yo voy a Choco! ¿Quién es? Puede No, la me